Ahora es mejor duro, lo voy a poner a fumar a todo el mundo, dale lin 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 Dice, Halloween Studio, la base secreta de estudio, DJ Warner, Don Blas, dile que Prenas en los blones, trae que un par de condones, que la que se pegue este flaco se lo pone Quizás por este tema no van a decir fumones, pero por lo menos no somos mamones Ganja, yo quiero ganja, prende la ganja, fuma 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 jala jala la ganja Yo quiero ganja, prende la ganja, fuma, 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 jala la ganja. Yo quiero ganja, prende la ganja, fuma, 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 jala la ganja. Yo quiero ganja, prende la ganja, fuma, fuma, jala, jala, jala la ganja. Prende la grifa, que hoy me siento como el Nudo y Will Khalifa. Estamos llenos de humo, no le hago bala tiza. A mí no me hagan pingo, mejor hacerme una rifa y no traigan tubos. Que eso no consumo, mi droga es auditiva, con ese que destruyo. A cantantes y artistas que a la calle protituyo. Yo ronco con los míos, a mí no me importa lo suyo. Ganja, yo quiero ganja, prende la ganja, fuma, 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 jala, jala la ganja. Yo quiero ganja, prende la ganja, fuma, 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 jala la ganja. Yo quiero ganja, prende la ganja, fuma, 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 jala la ganja. Yo quiero ganja, prende la ganja, fuma, 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 jala, jala, jala la ganja. Fumo marihuana desde los catorce, fumo marihuana como tú y bebé café. Marihuana, 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 marihuana. Yo fumo marihuana desde los catorce, yo fumo marihuana como tú y bebé café. Marihuana, 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 marihuana. Hacemos música pa' radio y también pa' la calle. Quieto con esta voy a hacer que todos se callen. De nuevo el mejor dúo, cuidado que se demayen. Oh, shit, cuidado que el tiro le falle. No estábamos dormidos, estábamos de vacaciones. Yo no sé que me critican y no escuchan sus canciones. El mejor dúo viene con malintenciones. A dañarle la carrera a un par de botones. Fumo marihuana desde los catorce, fumo marihuana como tú y bebé café. Marihuana, 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 marihuana. Yo fumo marihuana desde los catorce, yo fumo marihuana como tú y bebé café. Marihuana, 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 marihuana. Este es el preámbulo de el mejor dúo MG, la Jota, DJ Warner en el beat Carlos, los controls, quieto HELLOWEEN, LA MERCA, DUMBLA, YA TE LO OÍ, SEGUIMOS SIENDO A LA DOB THE CYCLONE FAMILY